¡Hola, hola! Yo soy Clown Melocotón, me alegra estar aquí de nuevo con ustedes y les cuento que hoy venimos con una pestañina, una reseña de un lanzamiento de Vogue Cosméticos. Si ustedes me siguen por Instagram, se dieron cuenta que hace como tres meses les vengo diciendo cada mes en el catálogo de Vigurú está la nueva pestañina de Vogue Cosméticos. En el catálogo de Vigurú, sé que muchos de ustedes ya la han encontrado en supermercados, en farmacias, bueno, súper chévere porque es un hit y hoy vamos a ver cómo es que es un hit. Entremos en materia. Hace un montón están vendiendo la nueva pestañina, máscara de pestañas, dicen por fuera de Colombia, en Colombia le decimos pestañina, de la línea Resist. Ustedes saben que la línea Resist ha sido como el hit, la línea de lujo de Vogue Cosméticos realmente porque son productos excelentes, desde la base, los correctores, bueno, ha sido, mejor dicho, la locura. ¿Se dan cuenta que tengo un ojo maquillado y el otro no? Bueno, lo quise hacer así para que empecemos desde ya a ver la diferencia con la máscara de pestañas Resist 36 horas. Porque eso es lo que promete la marca, 36 horas de duración, aunque yo nunca la he dejado 36 horas, ni creo que la vaya a dejar 36 horas por la salud de mis ojos. Ok, dice larga duración, a prueba de agua, 9 gramos de producto. Recuerden que yo nunca usaba esta herramienta, pues resulta que ahora la estoy usando. ¿Por qué? Porque estoy enferma, bueno, no lo quiero decir así como enferma, tengo problemas del túnel del carpo y entonces pues con la cuchara son movimientos repetitivos que hacen que a mí se me ponga muy, muy dolorosa la cosa. Entonces estoy haciendo como la parte del rizo con esto y perfecciono con la cuchara ya de una forma más rápida y más fácil. Entonces, bueno, tengo aquí esto y esto y la cuchara y vamos a empezar. Esto es encrespar o rizar de la manera en que cualquier persona lo hace, esto no es nada del otro mundo. Y te cuento que mis pestañas son como pestañas de vaca o de burro. No son pestañas de melocotón, no, son de vaca o de burro. Así decimos aquí en Colombia y está muy mal dicho, pero pues nos reímos entre nosotras por esas cosas. Entonces, son pestañas que son muy lisas. Y aparte de que son muy lisas, son hacia abajo, son súper rebeldes, con cualquier pestañina o con cualquier rímel. Se bajan, ¡ay no! Necesitan un rímel a prueba de agua y si no, no te vas a ver tan espectacular con tus pestañas. Entonces vamos a abrir el producto. Miren el cepillo. En el empaque lo que dice es cepillo elastómero. Elastómero significa el material en el que está hecho. Peina y carga las pestañas de raíz a punta, tono negro. A mí me ha parecido que es negro extremo. Entonces vamos a aplicar el rímel. Bueno, quiero que sepan que es a prueba de agua, a prueba de sudor, a prueba de humedad. No transfiere, no se cae, no se te desborona. Como que te quede pedacitos en el pómulo. Está súper chévere y las pestañas están levantadas y con volumen por muchísimas horas. En mi caso, por 12 horas fue lo máximo que la usé. ¡Gracias! 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 Tengo que contarles algo y es que al principio, la primera o segunda vez, bueno, las primeras veces que yo la usé, yo dije, esta pestañina no es para mí, realmente no me funcionó. Y lo voy a contar porque pienso que a muchos de ustedes les puede pasar lo mismo, no solo con esta, sino con cualquier pestañina. Resulta que yo tomé el cepillo y empecé a maquillar así como rápido. Casi nunca lo hago rápido, pero no sé por qué, empecé a poner rápido y obviamente con el producto nuevo sale harto producto en el cepillo, entonces pues es lo peor que puedes hacer. Entonces dije yo, no, no puede ser que no me vaya a servir, si es un hit, no, 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 no puede ser. Entonces, ¿qué pasó? Pues le di más chance, obviamente, porque no voy a perder el producto. Entonces lo que hice fue poner, como ustedes vieron, la capa, la primera capa, súper suavecito, casi que del centro hacia afuera. Y lo digo así para las personas que como yo tenemos la pestaña problemática. Lo puse como primero del centro hacia afuera y suavecito una capa ahí, como que no profundicé mucho con el cepillo, sino como superficial. Dejé que se secara, trabajé en el otro ojo y cuando fui a dar la segunda capa ya fue desde la raíz y vámonos, arriba, arriba. Y ya me quedó perfecto, no se me bajó el rizo, que eso es un hit para mí total, porque como les digo, la pestaña es problemática. Y sé que a muchas de ustedes también las tienen así, sé que muchas otras chicas no, sé que cuentan con el espectáculo de ponerse en su pestaña y la pestaña sola levanta y les queda fenomenal y me parece fantástico, pero no es mi caso. Entonces, bueno, pues, básicamente, ustedes pueden juzgar por lo que ven. En este ojo lo ven un poco más oscuro y de pronto más cargado, más tupido, porque puse delineador en la línea de agua, tanto arriba como abajo. Ojo, la línea de agua me refiero a la parte de adentro. Ahorita yo creo que más de una se muere, mejor que dije la parte de adentro. Bueno, ya ustedes saben qué es la línea de agua. Y en este no puse nada, pues, para que ustedes vean cómo actúa realmente la pestañina, la pestaña, para que el párpado esté completamente limpio y que ustedes puedan tener como una percepción de las dos caras, ¿no? De nada más que la pestañina y aquí con lápiz. Ok, entonces hablemos de dónde la consiguen. Pues ya sé que en el éxito la venden, sé que Farma Todo la tiene, el catálogo de Biguru la tiene y supongo que muchas en el interior del país, que es donde primero distribuyen todo, supongo que muchas distribuidoras de productos de belleza la deben tener ya hace muchísimo tiempo. Quizás muchas de ustedes ya la compraron y ya la están disfrutando. Este lanzamiento no viene solito, viene con el plumón delineador también, obviamente de la línea Resist. Promete también, a ver, promete 24 horas de duración. Y les voy a decir que los dos son un hit. Ya usé los dos, obviamente, por eso está destapado, porque este realmente viene sellado con papel. Plumón. Si quieren la reseña, déjenme en comentarios, porque es que yo casi nunca reseño este tipo de delineadores. Recuerden siempre que en la caja de información les dejo el link para el catálogo de Biguru. Biguru es un catálogo que vende las marcas que maneja L'Oreal. De hecho, es un catálogo hecho por L'Oreal. Es de compra online, eso quiere decir que es únicamente la venta por internet. Tú pagas con tu tarjeta o pagas en tu casa si vives en Bogotá, porque para Bogotá y zonas cercanas hay pago contra entrega. Y pues nada, haces la transacción como si compraras en cualquier página de internet y eso te llega a tu casa a los 3-4 días. No hay ningún problema, funciona perfecto. La marca me envió esta de regalo, es decir, que esta la voy a dar a alguna de ustedes. Entonces, en la parte de los comentarios, si quieren participar, comenten lo que ustedes quieran, pero escriban la palabra participo, para que yo pueda saber quiénes son y con quiénes cuento para el sorteo. Otra cosa que tengo que decir con toda sinceridad es que no tengo en este momento para cubrir los gastos de envío. Es decir, si tú participas es porque aceptas que tú, si ganas, vas a pagar el costo de envío de la máscara de pestañas hasta tu casa. Recuerden que hay que darle like al video, deben estar suscritas y las suscripciones deben estar públicas. En la caja de información les voy a dejar un link para que ustedes vean cómo poner las suscripciones públicas en su perfil de YouTube. ¿Listo? Solo si se animan a hacer el tema de participar, sabiendo que van a pagar el envío pilas. Y bueno, espero que se animen a probar esta máscara de pestañas. Recuerden que tengo ahora TikTok y que por TikTok les estoy contando algunas otras cositas, tanto de productos de belleza como haciendo payasadas. Entonces, si quieren seguirme, búsquenme como Cláumelocotón. Y si crean contenido en TikTok, por favor avísenme en un comentario o avísenme allí en TikTok para también seguirles. ¿Listo? Besos y abrazos para todos ustedes, que Dios les bendiga. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao!